El juicio por los fondos buitres El juicio por los fondos buitres El juicio por los fondos buitres No, hoy volvió a insistir con esta línea Capitanich, el jefe de gabinete Señalando que, bueno, que mientras no haya una medida cautelar En las condiciones que están dadas la situación ahora Tampoco va a viajar la delegación argentina a negociar con Griesa Y que eventualmente se les pagaría en Buenos Aires a los bonistas Pero no es un trámite muy sencillo No es sencillamente decidir que se pague en Buenos Aires Hay que hacer una serie de, solucionar una serie de cuestiones muy importantes Para que pueda ser aceptado por parte de los bonistas El cambio de domicilio de pago No es que, sencillamente se dice, bueno, vení para acá que te pagamos en Buenos Aires Quiere ser también avalado oficialmente por parte del juez Si el juez lo deniega, difícilmente alguien podrá seguirlo Pero pasa que la postura argentina es que el juez no tiene nada en que meterse Con respecto a lo que es la deuda reestructurada Que no es problema al juez ¿Cómo se entiende la Argentina con los bonistas que sí entraron en el canje? Con los que les está pagando Pero la jurisdicción es la ley de Nueva York El juez es el juez de la ley de Nueva York Allí tenemos a tenernos Evadir la decisión del juez Entraremos en desacato Nadie quiere entrar en desacato de una orden de un juez De una jurisdicción tal cual la de Estados Unidos Eso es lo que a usted le preocupa Que los bonistas si aceptaran, digamos, cambiar la jurisdicción Sería un desacato a la jurisdicción en la cual rige esta orden del juez Estamos bajo la ley de Nueva York Entonces tenemos que seguir las indicaciones de esas leyes Si hay que modificarla, se puede modificar Nosotros podemos cobrar en cualquier lugar del mundo Creo que no sea el problema El problema que interesa a los italianos Y así a los que entraron en el canje Es seguir cobrando todo lo que hemos cobrado religiosamente Respetando todo, tiempo y forma hasta el momento Ahora se les impide a Argentina pagar Pero si Argentina quiere modificar Tiene que hacerlo bajo las reglas de la ley de Nueva York No podemos sencillamente nosotros extrañarnos Y decir, bueno, sí, vamos a cobrar en Buenos Aires Creo que ha sido descartado también oficialmente Usted dice que esta mañana ha retomado esa posición Bueno, veremos El 30 de junio es una fecha prorrogable por 30 días Escuchaba ayer algún experto argentino señalar que El 30 de junio podría ser el 30 de julio Digamos, que está previsto un plazo dentro de la emisión de esos bonos No lo tengo claro Sí, si adentro de esa regla de Nueva York Va con la ley, va con la disponibilidad del QS, etc. Se puede modificar la fecha de pago al 30 de julio Creo que no surga un problema El problema es siempre estar adentro de la ley El temor es salir de lo que son las reglas establecidas No es muy fácil, es por alguien que está cobrando Es que ha cobrado hasta el momento Improvisamente cambiarle la regla de juego Quieren, antes de decidir, por sí o por no Saber cuáles son las consecuencias eventuales Ahora, seguir esa regla de juego Lo que le dice el gobierno argentino Podría significar el riesgo de que el dinero Estos 900 millones de dólares que la Argentina deposite El juez, en lugar de entregárselo a los bonistas Se lo entregue en parte a los buitres Y que entonces terminen por no cobrar A pesar de que la Argentina haga el pago correspondiente Esto es el grave de la situación La sentencia de Grecia que condena a la Argentina a pagar Pero pone en tela de juicios nuestros derechos también Que venimos cobrando No somos parte en causa Porque la parte de la causa son la Argentina y el fondo buitre Pero el juez, por esto que se define esa sentencia Que hace una sentencia por lo menos injusta Obliga a la Argentina Si quiere pagar a lo que entramos en el canque A pagar antes lo que está afuera Los fondos buitres Pero también permite, esto es lo grave La posibilidad de embargo de los fondos En el momento en que entraran en Nueva York En el banco que es el banco pagador Esto es grave, digamos Esto los mete a ustedes en este conflicto Del cual no son parte Pero pone en riesgo este dinero Por supuesto Esto es lo grave de la situación que se ha venido generando Que ha sido generada por la sentencia de octubre del 2012 Del juez Criesas El cual ha decidido lo que todos sabemos Es que es ley a pesar de todo Con el juez es lo que ha decidido La sentencia que ahora ha quedado firme Entonces tiene solo que ser ejecutada Y nos involucra a nosotros Tulio, usted considera que la Argentina se defendió mal Porque lo que usted describe es una enorme injusticia En el fondo Que es que la Argentina, digamos Teniendo voluntad de pago A bonistas que entraron en la reestructuración A los que le viene pagando en tiempo informe Y que no son parte de este pleito Terminan corriendo el riesgo de ser los principales perjudicados Ahora, ¿qué pasó en el medio? ¿Argentina se defendió mal? ¿Por qué llegamos a esta instancia? Bueno, la sentencia es una sentencia Que ha decidido el juez Criesas Evidentemente hay una parte que defiende a Argentina Los abogados de Argentina Y los abogados que defienden los fondos buitres En una pelea que a nuestro modo de ver Puede ser justamente llevada adelante Bien defendida o no Lo que ha sido un error Es involucrarnos a nosotros Nosotros, sinceramente No hay una justificación plausible Por la cual se pueda justificar El compromiso De lo que es el pago nuestro Para satisfacer Una pretensión de una parte Ahora, doctor Tulio Una cuestión más le quería preguntar Una de las razones por las cuales Argentina no está queriendo pagarle a los buitres Son Unas que no son solo otros buitres Sino que hay otros Y que esto significaría Que no son 1300 millones de dólares Sino que hay más dinero Pero sobre todo Dicen por la cláusula Que rige hasta diciembre Podría ocurrir Que si le pagamos a los buitres Los que ya están en la reestructuración Vengan y nos digan Ah, pero si a usted a mí Me aplicó un recorte Y le está pagando más a los buitres Quiero que a mí me pague También sin recorte Bueno, esa es la cláusula Rufo Por la cual se está discutiendo Se está discutiendo No tanto sobre la cuestión del derecho Cuanto sobre la cuestión del tiempo Es una cláusula que permite Abantejarse por aquellos Que entraron en el canque De eventuales modificas en positivo A los que no entraron en el canque Entonces, si Argentina ofreciera Ahora, antes del diciembre de 2014 Pagar algo más a los fondos buitres También tendría que ser beneficiado Por contrato inmediatamente Todos aquellos que entraron en el canque Pero la Argentina dice que no Porque eventualmente no lo haría Digamos, porque ahora entonces es un dilema Porque Es un gran dilema, sí Pero si le paga a los buitres Se obliga a pagarles Ustedes van a venir con un reclamo De que también les pague más a ustedes Pero a la vez Argentina dice Yo no lo hice voluntariamente A mí me obligó el juez Gries A pagarle a los buitres De hecho es así De hecho si es una obligación Creada por el juez Tendría que descartarse La posibilidad automática De pago de aquellos que entraron en el canque Pero si fuera un ofrecimiento Voluntario de Argentina En base a una negociación Visto que no puede pagar El 100% de la sentencia Esto generaría un derecho inmediato Por parte de aquellos que están en el canque Ustedes quieren fundamentalmente evitar el default Obvio Evitar el default significa seguir cobrando Lo que hemos cobrado hasta ahora Con mucho respeto de lo que han sido Los pactados con Los nuevos bonos Y bueno, olvidarnos Ya los últimos que entraron Hace cuatro años Estamos hablando de cuatro años Que todos hemos cobrado Lo que entraron en el canque Y prácticamente todos Se han olvidado del problema Ahora volvemos en el problema Por esta sentencia Que injustamente Desde mi punto de vista Y el punto de vista De muchos más En el mundo entero Nos involucra Y nos compromete Entre dos partes Que no tendrían nada Que ver con nosotros Argentina Que tiene un problema Con los fondos buitres Y los fondos buitres Que tienen un problema Con la Argentina Pero a la luz También No de un análisis Estrictamente jurídica Cabe la posibilidad De juzgar este fallo Injusto Sí, injusto Pero como usted dice O sea, usted tampoco Aceptarían cambiar de jurisdicción Sin el consentimiento De este juez Porque dicen Si lo hago sin el consentimiento De este juez Cambio de jurisdicción Violando la normativa Norteamericana Bueno, la ley Son la ley Las leyes están hechas Pero cuanto puedan ser duras Son leyes Dura leyes Sede leyes Así que nosotros No podemos otra cosa Y menos que menos Yo aconsejarle hacer Algo que vaya Contra la ley Norteamericana Aunque vengan a pagar En Argentina ¿Por qué? Norteamericana Porque es la jurisdicción Que ha sido elegida Por el gobierno Que ha sido aceptada Para los bonistas Y allí son las reglas Del juego Modificar las reglas Del juego Tiene que tener Eventualmente La disponibilidad Por parte del juez Bueno ¿Cómo ve las cosas hoy? ¿Pesimista? Es bastante Que veo la cosa Sobre todo En estos últimos Tempos Que veo la cosa Bastante preocupante No veo al momento Una vía de salida Por supuesto Ya se ha prospectado La imposibilidad De pagar El 30 Imposibilidad Que Que es evidente No se puede pagar El 30 Porque aunque Pagaran No llegaría La plata A nosotros Esto no crearía Una dificultad Porque no cobraríamos Pero la solución Al momento Es muy difícil Tendrán que pensar Las partes Quiero decir Argentina Como satisfacer Las pretensiones De los fondos buitres Que tienen en mano Nada Nada más Nada menos Que una sentencia firme Ya en grado de apelación No hay más nada Que decir Desde el punto de vista legal Si O pagarle Los 1300 millones De dólares A los buitres Si O pagarle Los 1300 millones De los De los De los De los Adeudados De los pedidos De los condenados En la sentencia A los buitres Pero esto Puede conllevar Otra problemática Que se están hablando En estos días ¿No? La pretensión Por parte de otros De otros De otros Puede ser Una situación Más crítica Para Argentina Aún De lo que Se está proyectando Ahora Creo que Los 1300 millones Argentina Tiene para pagarlo En este momento Se pagó Otras deudas Con mucha satisfacción Pero eso es una decisión Política Que tiene que tomar Argentina Nosotros estamos Sencillamente Viendo Y analizando Lo que pasa Desde el punto de vista De la situación De aquellos que Entraron en el canque Con un sacrificio Acetaron una disminución Pero Satisfactoriamente Han sido pagados Religiosamente Todos los Vencimientos Desde hace cuatro años Por lo menos Que nada Ha sucedido Y que ahora Nos encontramos En una situación Que es muy difícil Y que evidentemente Genera Ciertas aprehensiones Por parte de todos Y se vieron favorecidos También por las manipulaciones En el INDEC ¿No? Con los cupones de crecimiento Anduvieron fenómeno Con el PBI Bueno Esa También anduvimos muy mal Cuando cortaron el 70% Entonces una buena Una mala Puede ser Pero estamos Adentro de una situación Que hemos aceptado Que ha sido propuesta Por la Argentina Hemos realizado Hemos decidido Que era oportuno Entrar Entramos Y la cosa Única cosa Que queremos Es que esto siga Hasta el completo Pago de la De la sacrencia Sin ningún problema Doctor Tulio Sembo Asesor legal De los bolinistas italianos Bueno Un gran dilema Ha sido muy amable Gracias Hasta luego Buen día Buen día Un gran dilema